Vamos a hablar del deporte, como siempre, presentado por Polo Brinkman. Bueno, porque hay mucha información que todavía quedó del fin de semana, la venimos informando de a poquito durante estos días. Bueno, y vamos a empezar para abrir esta sección del deporte con el patín. La semana pasada estuvimos haciendo una nota allí con las chicas del patín de Bertossi contando de este viaje, de esta experiencia que iban a tener el fin de semana. Bueno, pasó el fin de semana, el sábado 13, domingo 14, las chicas diputaron el primer encuentro zonal de competencia federativa de patín allí en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Participaron nueve alumnas de la escuela de patín Pasión sobre Ruedas del Club Deportivo Barrio Bertossi. Las competidoras, bueno, consiguieron los siguientes resultados. Allí tenemos algunas imágenes que nos pasaban desde prensa de Barrio Bertossi. Martina Pellini salió primera en categoría C1. Martina Barros salió primera en categoría C1 también. Bueno, una es de 14 y la otra de 15. Aluminio Morra salió tercera en categoría C1 mayores. Valentina Barros salió quinta en C2 mayores. Magalí Lencina segunda en categoría C2 mayores. Adaluz Faría segunda también en su categoría C5-12. Ángeles Utrera segunda en categoría formativa 6. Catalina Utrera segunda en categoría formativa nueva. Y bueno, el día domingo, esto fue todo el día sábado, el día domingo compitió Lourdes Rioja que finalizó primera en su categoría de iniciación 8. Así que, bueno, las felicitaciones para todas las chicas del Club Barrio Bertossi que estuvieron participando de este primer encuentro zonal de competencia federativa diputado allí en Calamuchines. Y el pasado que estuviste ahí vimos cómo entrenaban, ¿no? En la pista, bueno. Sí, bueno, estuvieron... El día que fuimos nosotros, estaban haciendo una práctica, digamos, como si fuera la competencia. Como un ensayo, digamos. Exacto, exacto. Fueron con la ropa que utilizan, con todos los detalles. Estuvimos allí haciendo la nota con las profes él y Dayana Baima, las hermanas Baima, que nos contaron sobre este encuentro. Y bueno, con muy buenos resultados que han traído el fin de semana allí desde Calamuchines. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, muy bien. Como decimos, una disciplina que realmente mantiene dos espíritus. El artístico y el competitivo. Sí, en uno, ¿no? Sin duda. Y bueno, y que el año pasado tuvieron un muy buen año. Sí, sí. Un muy buen año. Y bueno, en la nota que hicimos la semana pasada hablábamos de esto, ¿no? Del buen año que habían hecho y de los objetivos que tenían para este año en los que, bueno, decían de seguir creciendo, de seguir sumando. Así que bueno, las felicitaciones para las chicas del Barrio Bertozzi. Seguimos con el deporte presentado por Polo Brinkman. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos al pádel, ¿sí? Porque también hubo participación de Brinkmanenses allí, en este caso, en Córdoba. En realidad es en Villa Allende. Cerca, pegadito. Pegado, pegado. A la ciudad de Córdoba, bueno, estuvieron participando chicos brinkmanenses de distintas categorías. Sí, bueno, ahora vamos a hablar con Marcos Morini, que es el que está allí con la remera blanca. Bueno, él es Marcos. ¿Es que se puede estar juntos los colores? Sí, bueno, Marcos pertenece al pádel de San Jorge y su compañero, que es Jorge Peralta, Kiki, como se lo conoce aquí en Brinkman. De Centro. De Centro Social. Bueno, esto es, jugaron en un clasificatorio, lo va a explicar Marcos en la nota. Y bueno, se puede hacer esto, ¿no? Claro que sí. De participar de distintos clubes en el pádel, jugaron en un clasificatorio, clasificaron y fueron a jugar durante el fin de semana este provincial. Así que, bueno, hablábamos con Marcos para que nos cuente todo lo que vivieron el fin de semana. Para Cone Televisión estamos con Marcos Morini. Queríamos hablar con vos para que nos cuentes, bueno, cómo le fue el fin de semana en el provincial de pádel. Bueno, creo que nos fue bastante bien, a pesar que no llegamos al objetivo que teníamos previsto, llegar a jugar un partido más. Pero bueno, creo que hicimos un buen torneo. Bueno, contanos un poco dónde fue, cuántos equipos participaron, cómo fue el tema para clasificar, para llegar hasta allá, ¿no? Bueno, se jugó en Villa Allende. Nosotros primero, previo, jugamos un clasificatorio en Villa Trinidad. Pasamos tercero. Y bueno, había creo que alrededor de 55 parejas, 50 parejas en quinta categoría, que era la nuestra. Bueno, ¿cuál es el nivel que se juega allá, no? Bueno, nosotros pensábamos que el nivel era más o menos parecido al de acá, creo que un nivel más alto que acá. Muy físico, donde todos los partidos que jugamos, muy largos, muy difíciles, donde no te podés relajar. Tienes que estar concentrado al 100% todo el partido, por si no lo pagas muy caro. Bueno, no te pregunté, ¿con quién jugás? Y bueno, contanos la experiencia que fue esto, que es fuera de lo normal a lo que están acostumbrados, ¿no? Bueno, yo juego con Jorge Peralta, más conocido por Kiki. No, adquirimos mucha experiencia, donde aprendés, aprendés de los errores que cometés. Y después viendo, viendo también aprendés mucho, porque fuimos a ver partidos de segunda, donde hacen cosas que pocas veces ve acá, y la verdad que un nivel muy alto y te deja mucha enseñanza. Bueno, un poco sobre la jornada, cuánto duró, fue todo el fin de semana, ¿cuánto se jugaron todas las otras categorías también? Se jugó de... arrancó el viernes a la mañana, a las 9 de la mañana. Nosotros, primer turno, jugamos a las 12, y luego jugamos a las 4 de la tarde. Y sí, se jugó segunda, hasta séptima categoría, en cuatro complejos distintos. Bueno, ustedes fueron representando a la APC, tanto ustedes como otros chicos acá de la región, ¿no? Sí, chicos de Porteña, Brinkman, Paquita, Mortero, Suardi, Villa Trinidad, todos representando a APC. Bueno, hubo una parte que creció mucho, digamos, el padel en el último tiempo. ¿Qué pensás de esto? Porque vos lo vivís todos los fines de semana, ¿no? Bueno, yo hace dos años solamente que juego, arranqué en la pandemia, porque, bueno, no se podía entrenar. Yo jugaba al rugby y no se podía entrenar al rugby, así que arranqué, arranqué padel. Pero sí, el crecimiento fue muy grande y se ve todos los fines de semana acá, donde se meten entre dos o tres categorías, cien parejas. Una locura, y caes más, y gente cae más, y por ahí antes conseguías turno, ahora es muy difícil conseguir turno, y eso que hay siete, ocho canchas acá en Brinkman y no se consigue turno, así que va creciendo día a día. Eso es bueno para el padel y mejora el nivel, ¿no? Sí, obviamente. Yo no jugar antes, lo que hablan los chicos que juegan antes, que antes era un deporte más amateur, y ya ahora es como más profesional. Se cuidan, entrenan, hay muchos que entrenan doble turno, gimnasio, se cuidan, salen a correr y demás, y lo hacen más profesional. Antes dicen que cuando juegan en los cambios de lado tomaban cerveza, entre partido y partido tomaban cerveza, y ahora no, todos se cuidan, ya es más profesional, digamos. Y trascendió el género, porque no solamente es masculino, sino que también es femenino, ¿no? Sí, masculino y femenino. Bueno, de hecho allá en Coro también había de femenino, todos juntos de segunda hasta séptima categoría, y sí, hay muchas mujeres también que juegan. Bueno, Marco, ¿cuáles son los objetivos de acá en adelante? Porque me imagino que siempre seguir creciendo, ¿no? Sí. Jugar el próximo provincial, y con la idea de tratar de hacer un buen torneo para ver si podemos llegar con los puntos para entrar al argentino, y si no, para seguir sumando experiencia. Bueno, Marco, muchas gracias, y bueno, te dejo el cierre si querés hacer algún saludo, algún agradecimiento. Bueno, un saludo para mis amigos, para mi familia que me apoya. Bueno, ahí estaba entonces lo que decíamos. Ahí estaba. Es cierto, ¿eh? Alguna vez jugué al padre también, y entre partido y partido, no sé, se estaba pensando en el otro partido, ¿no? Se estaba acomodando uno, hidratando.